La transmisión nos dice señores de la Copa Perú, la señal está muy buena, muchas gracias El balón está en el centro, en cualquier momento se inicia el partido Entre Uda de Huancabelica y el conjunto de Santos FC Ahí está precisamente Saúl Reyes, acompañado por Kenji Barrios Va a mover la pelota el equipo de Santos, que hoy se viste de amarillo Y el equipo de Uda mantiene la camiseta blanca en el relato George Palacio Marín Con los comentarios de Juan Fernández y Piero Brandes, cuidado, venía el cuadro de Santos El rechazo desde el fondo de Piero Toledo Va a haber el primer tiro de esquina para la gente de Santos FC A ver si apuran primero Vamos a ir también con Piero Brandes y la terna arbitral, Piero Sí, juez principal, señor Augusto Menéndez Correcto, gracias Piero, viene el primer tiro de esquina entonces para el cuadro de Nazca Aquí va a venir el centro de Saúl Reyes, cuidado, el arquero ¡Gol! 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 De Santos, gol de Santos, gol del Santos de Nazca de Ica Que quiere levantar la cabeza en esta finalísima Y quien levantó la cabeza fue Kenji Barrios Mal despeje de Gutarra, mal despeje del arquero de Uda Llegó el primero para Santos que lo gana 1 a 0, Juan Fernández lo hizo Kenji Barrios Rápidamente llegó la emoción del fútbol aquí en el estadio Miguel Grau del Callao Santos FC se pone adelante en el marcador con ese centro en el tiro de esquina Que finalmente dejó Gutarra servido para el cabezazo Sutil de parte de Kenji Barrios Se abre el marcador, Santos lo gana por 1 a 0 Vamos con el comentario de Piero Grande Así es, Juan Fernández, para los que les gusta la historia Puede ser el gol más rápido de la Copa Perú Atención, antes del minuto Ya 35 segundos para ser exactos Anotó el primer tanto del partido El cuadro de Santos Fútbol Club que dirige Martín Dalorso En dos jugadas, ¿no? Llegó el tanto del cuadro de Santos Muy bien, estamos viendo la reiteración Manotea media, no nuevamente la reiteración El tiro de esquina Gutarra que prácticamente el balón iba muy pegado a la línea de gol El arquero intenta despejar para que la pelota precisamente no se meta en su portería Y en ese despeje que le queda corto llega Kenji Barrios Con golpe de cabeza y pone el marcador 1 a 0 Continúa en el relato George Palacio Marín Así es, Juan Fernández lo gana entonces la gente de Santos de Nazca De manera sorpresiva A los 36 segundos nada más De inicias en valentonado Hace levantar al público de Huancabelica, Juan Así es, para mi gusto también Aquí también se apresuró Porque si hacía la pausa Venían dos jugadores por derecha Uno de ellos, el que ha ingresado Díaz Dos minutos de juego de la etapa complementaria Y ya ha llegado dos veces el cuadro de Uda Que ha salido a jugar la segunda mitad con otra actitud Le dan trabajo ahora sí a Irving Romero Que despeja con todo Se la ganaba Piero Toledo ante la presencia de Saúl Reyes Ahora Martínez Y controla de esta forma Cisneros Abrió por izquierda con Villa ¡Ay Villa! ¡Ay Villa! La perdiste Villa Y aquí se viene Falcone Iba Falcone a la carga Falcone Pasa la marca de dos El centro y el segundo El centro y el segundo El centro y el segundo ¡Ahí está Barrio! ¡Gol! ¡Gol! Kenji Barrio para anotar el segundo Y anotar y ampliar diferencia Lo gana Santos de Nazca Dos a cero Juan Fernández Así es Y la asistencia fue del mejor jugador Hasta el momento del partido Falcone Que desbordó por el lado derecho Se hizo un autopase Y sacó un servicio extraordinario A los pies de Kenji Barrio Que se dio tiempo Para acomodar la pelota Y meter un puntazo al arco Anota el segundo gol Nuevamente Kenji Barrio Dos a cero Gana Santos Aquí se va la carga La gente de Uda Luego vamos a estar con los comentarios De Piero Brandes Tiro libre Tiro libre Para el cuadro bancabelicano Que se ha sorprendido Otro golpe duro Juan Fernández De la gente de Santos Así es Lo considera un golazo Piero por la elaboración Definitivamente Gran jugador De mejor elemento Del cuadro de Santos Falcone Y anota el héroe Dos goles para Para Kenji Barrio O sea Buena definición De punta Y dejó sin chance Al golero Gutarra Gana muy bien Hasta el momento Dos a cero El cuadro de Santos Y los dos goles De manera temprana De Kenji Barrio Que sorprenden el primer Y en el segundo tiempo Con esta anotación Profe Martín Dalorso En no sacar a sus delanteros Porque generan faltas además Minuto 28 Del segundo tiempo Comparte la transmisión Para que más gente Pueda disfrutar De la segunda fecha De la finaliza De la Copa Perú Ya viene el partido Entre Molinos El Pirata Y Alianza Universidad De Huánuco Se viene Kenji Barrios Ahora para encararlo Y lo pasó Ahí está el tercero El tercero de Reyes 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 Gol 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 De Saúl Reyes Gol de Santos Gol de Santos Que empieza a liquidar El compromiso Ganó muy bien El sector derecho Barrios Y aprovechó muy bien Dentro del área Saúl Reyes Para anotar el tercero Golea Santos de Nazca Que se recupera Ahora sí En la Copa Perú Y quiere ser Quiere ser protagonista Gol de Santos 3 a 0 Y Santos solamente Tiene un camino Para llegar Al arco rival Siempre por derecha Esa es la clave Por ahí vino el pase De Falconi O mejor dicho El pase en profundidad Para Kenji Barrios De parte de Falconi Y vino precisamente El servicio hacia atrás Para Saúl Reyes Que esta vez Sí la mandó a guardar 3 a 0 Esto ya es goleada Santos le gana a Uda Así es Lo gana 3 a 0 El cuadro de Nazca Cuidado Que aquí de esta forma Va Díaz El servicio hacia atrás Pero bien Se recupera 13 Para salir jugando Piero Brande Llegó al tercero de Santos Definitivamente Buen tanto Por el juego colectivo No hay egoísmo Y eso es lo que Más resalta En el cuadro de Santos Pero la banda izquierda Hoy de Luda Es para el olvido Espérame Que se va Falconi El centro Pasado para Barrios Está esperando Dentro del área Raúl Reyes Encáralo Encáralo Barrios Y está Barrios Ante Piero Teledo Bien Con la puntita del botín El centro No tuvo ningún destinatario En el área Cisneros Viene el centro De Cisneros Quedó el balón Dentro del área Ahí está Paitán Aquí la tiene Díaz Cuidado el centro De Díaz Va Díaz nuevamente Para ejecutar El centro Quería cobrar Una mano Díaz Pero No fue Tiro de esquina Para Uda Comparte la transmisión Estamos en vivo Esta es la página oficial De la Copa Perú Minuto 36 Golea Santos Por 3 a 0 A Uda Y aquí puede estar Entonces El descuento Para la gente de Uda Con Castro Ahí está el servicio De Castro El rebote Para que le pegue Taipe Golazo Gol 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 De Uda De Huancabelica A ver si hay milagro Ante los Santos Descontó Juan Carlos Taipe Tremendo Zurdazo Imposible Para Romero Se pegó En el ángulo En el vértice Superior izquierdo Del arco Irving Romero Descuenta De esta forma Uda Vemos la reiteración 3 a 1 El marcador Y Taipe Pensaba Que estaba En el monumental De ascensión En Huancabelica Similar gol Le hizo Las palmas De Chota Para clasificar Que golazo Del número 6 Juan Carlos Taipe Que le enseña El camino del gol A sus compañeros Ataca Uda Ataca Uda Nuevamente con Taipe Invalentonado Va a venir Otro disparo De Taipe Seguro Ahora si El portero Romero Bueno Para todos los gustos Los goles de Santos Fueron lindos Y este también De larga distancia Gol de otro partido Sinceramente Y un tanto impensado Un remate Y media distancia Un mal despeje De la defensa De Santos Pero en Palma De forma perfecta El balón Taipe Y pone el descuento Para el cuadro blanco Ahí vamos a ver La reiteración Como en Palma Le quedó perfecta Ni dos arqueros Sacan esa pelota Así es Increíble El remate Un golazo Puede ser El gol de la fecha El gol de Taipe El número 6 Vemos la reiteración Porque realmente Un hermoso remate Arriba Violento Y el descuento Lo pone Taipe Y aquí